Estamos chillin, at the mall, Newport Center, este contenido hay que hacerlo un minuto, porque este contenido le ha gustado a mi público, uno que yo hice el verano 2024, le ha gustado a mi gente, a mi público, llégale, llégale, le ha gustado ese contenido, entonces vamos a hacerle un minuto, a ver si lo subimos esta noche para YouTube, o mañana, o en esta semana lo subimos, llégale, llégale, un crossover, un crossover, un minuto, llégale, abriendo el verano 2024, uno con Diego Magal, o uno con cinco.